Perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdonamos a los que nos ofrenden. Perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¡Gracias! 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 ...a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los maletones. Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Reflexionemos. Aquellas manos que siempre estaban abiertas para dar y recibir, aquellas manos que habían bendecido, manos de servicio y entrega, ahora están clavadas en la Cruz, aquellos pies que habían caminado tanto para sembrar esperanza y amor, ahora están clavados juntos en la Cruz. manos y pies clavados manos y pies que dieron todo sin medida, sin horario todos reconocemos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María en aire de gracia el Señor es por ti y entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio, ahora y siempre con los siglos de los siglos amén Padre, perdónanos porque nos abren lo que hacen la segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso la tercera palabra mujer adelante la palabra es he ahí a tu hijo Juan esa es tu madre ¿por qué me has abandonado? la quinta palabra tengo sed la sexta palabra todo está consumado la séptima palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu en esta reflexión de estas últimas siete palabras de Jesús también nos lleve a nosotros como cristianos a tomar conciencia de que solamente cuando sea María tú que caminas delante de nosotros y abres sendas nuevas a tu iglesia en esta etapa sinodal entre asambleas fortalece nuestra unidad y haz que deseamos una familia de discípulos misioneros que en su fraternidad hable al mundo de ti ayúdanos a permanecer firmes en tu verdad sabiéndonos escuchar respetando la diversidad de carismas y las culturas conforme a tu evangelio que la iglesia no olvide que es sinodal o no es tu iglesia que de la mano de María encontremos siempre formas de dejar que el espíritu que la guardó con su sombra cobije a tu iglesia le enseña a discernir y a decidir según tu corazón y la voluntad de tu Padre así como lo hemos contemplado hoy en Jesús que en obediencia ofrendó su vida por nosotros te lo pedimos por Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén